Trabajadores de la confección de una empresa textil ubicada en Tetlatlaxcala anuncian paro. Acusan han sido víctimas de múltiples atropellos a sus derechos laborales. Los inconformes expusieron que el sindicato que dejan ha tolerado que no reciban utilidades ni vacaciones, que no les sean pagadas horas triples, además que no se respetan los días de descanso obligatorio. De acuerdo con el reporte COVID de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, no se reportaron defunciones por coronavirus en la entidad. Confirmó una persona recuperada y cinco nuevos positivos. Fueron sepultados en Tetlatlaxcala tres de los cuatro amigos que murieron en un fatal accidente mientras se dirigían a Veracruz. En medio de música y flores les dieron el último adiós. El cuerpo faltante está en espera de ser reconocido por sus familiares. Se registró un aparatoso accidente sobre el boulevard La Libertad, esquina con Juárez, del municipio de Apisaco. Los primeros reportes apuntan a que el conductor de la camioneta perdió el control y terminó impactado contra un local. No se reportaron lesionados. Rocío Carvente, Noti13